Fuegando, no escatimó su linaje Para morir en la cruz Parecedor y alabanza Por los siglos será de su Y el día que no le ha alabado El alma se le entristece Pues donde no hay alabanza Dios no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Mil veces te digo santo Aunque digas que estoy loco El día que no le ha alabado El alma se le entristece Pues donde no hay alabanza Dios no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Mil veces te digo santo Aunque digas que estoy loco Merecedor y alabanza Merecedor y alabanza Aquel que vino a salgar Merecedor y alabanza Te siento yo pegando Solo escatimó su linaje Para morir en la cruz Merecedor y alabanza Merecedor y alabanza Merecedor y alabanza Por los siglos será de su Y el día que no le ha alabado El alma se le entristece Pues donde no hay alabanza Dios no puede estar presente Un sacrificio tan grande Que estoy grabando Mil veces te digo santo Aunque digan que estoy loco Estás estudiando en vivo Para morir en la cruz Merecedor y alabanza Por los siglos será de su Dios no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Mil veces te digo santo Aunque digan que estoy loco Merecedor y alabanza Merecedor y alabanza Merecedor y alabanza Dios no puede estar presente No, no, no No puede pasar por alto Mil veces te digo santo Aunque digan que estoy loco ¡Eh! ¡Vamos a estar conmigo! Todo el día que no le ha alabado El alma se le entristece Pues donde no hay alabanza Dios no puede estar presente Un sacrificio tan grande No podemos pasar por alto Mil veces te digo santo Aunque digan que estoy loco Merecedor y alabanza Merecedor y alabanza Merecedor y alabanza Merecedor y alabanza Dios no puede estar presente Un sacrificio tan grande No podemos pasar por alto Mil veces te digo santo Aunque digan que estoy loco Merecedor y alabanza ¡Aleluya! Merecedor y alabanza